saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy vamos a hacer un tipo de licorcillos por decirlo de alguna manera un tipo de licorcillos que va a ser de este tipo que bueno muchos de vosotros podéis tomar o algunos de vosotros de estos que tienen 17 de 18 grados de alcohol estilo limoneto y demás el del limoneto luego lo haremos en un día aparte solo sin nada más pero hoy vamos a ver distintos tipos de hacer licorcillos con marihuana y otros y otras plantas para darle distintos aromas para que os hagáis una idea por ejemplo aquí tenéis anís aquí tenéis una planta que en realidad el sabor el aroma que le va a dar va a ser idéntico al anís que es el hinojo y aquí tenéis hoja de higuera 3 plantas ya digo que tanto el anís como el hinojo os va a salir prácticamente el mismo resultado vamos a ir por partes lo primero aquí tenéis el puchero con el puchero se hará bueno una infusión por ejemplo según la cantidad que queréis hacer imaginaros que queréis hacer dos litros de licorcillos pues entonces vamos a poner un puchero o una cacerola lo que sea dos litros de agua la vamos a poner a hervir y de que hierva vamos a hacer una gran infusión ya digo si la queréis hacer de por ejemplo de anís pues le echáis bueno un buen puñado de anís contra más anís le echéis más sabor va a tener daros cuenta que justo de que hierva se aparta del fuego y se echa bueno digamos la planta tanto si es anís como si es hoja de higuera por ejemplo otra idea es con menta o hierbabuena también nos va a dar un buen resultado un buen licorcillo y entonces se trata de hacer la infusión se echa digamos la cantidad de planta por ejemplo para dos litros podéis poner una tacita de bueno de hierbas de las que queráis en la infusión con agua esta infusión la dejaremos reposar ahí hasta que se enfríe y luego la colaremos o sea se cuela se deja digamos en un frasco vacío imaginaros este frasco vacío pues si lo queréis poner en tres o cuatro frascos distintos para hacer tres o cuatro digamos frascos pues lo podéis hacer si se le echa azúcar le podéis poner por ejemplo también una taza de azúcar a esos dos litros de agua y se deja reposar ya digo en los frascos antes de eso podemos hacer o sea eso es mejor hacerlo antes porque incluso se puede hacer de distintas formas aquí tenéis bosca con este bosca podéis hacer una cosa o bien ponerle la marihuana a macerar como he mostrado por ahí en los vídeos para hacer aceite de marihuana pues se hace con bosca se mete la marihuana en un frasco con bosca o al revés se echa marihuana y bosca en un frasco ya digo en un frasco vacío si lo hacéis con tiempo lo podéis hacer el mismo método que os he enseñado con el aceite o sea por ejemplo un mes antes evidentemente por ejemplo si lo queréis para tomar un chupito por ejemplo esta noche vieja pues ya no se va a macerar bien digamos en dos o tres días no va a coger todo su sabor y toda su esencia de la marihuana entonces lo podéis llevar igual que habéis hecho con la infusión o sea llevar el alcohol a un punto de ebullición y justo de que hierva lo apartáis le echáis la marihuana y lo dejáis reposar ahí hasta que se enfríe bien tapadito bien tapadito para que no se evapore evidentemente y ya digo lo dejáis ahí por ejemplo dos tres días incluso lo podéis poner por ejemplo quien tenga la posibilidad de tenerlo así en un sitio donde tenga una leve temperatura no una temperatura que pueda bueno hervir ni nada o sea lo podéis tener en un sitio donde esté templado calentito para hacerlo más rápidamente al margen de echarlo ya os he dicho en ese alcohol de que pegue el primer hervor se se retira del fuego se le echa o incluso se le puede echar ya o sea hervirlo con la misma con la misma marihuana dentro se hierve a la que hierva se retira y se deja bueno enfriar y ya digo luego se trata de mezclar el resultado ya se cuela de que se enfría se cuela el alcohol a hacer el proceso rápido de trasvase de cacharros porque el alcohol se evapora rápidamente y hacerlo en un sitio ventilado que no haya cosas de gas encendidas ni nada porque el alcohol es inflamable entonces lo dejáis que se evapore digamos o sea lo digáis lo dejáis que se evapore para que no se evapore rápidamente hacéis el asunto rápido y luego se mezcla la infusión con el resultado del alcohol de la maceración de del bosca o sea por ejemplo para que os hagáis una idea si queréis que os salga un licorcillo más o menos flojito de esos de 15 17 grados de estos licorcitos que hay tipo limoneto y cremas y cosas de esas pues se coge y se le echa un 25 por ciento de bosca y un 75 por ciento de infusión esa infusión bueno la mezcla y bien la dejáis ya en los frascos preparada y bueno prácticamente ya está lista para tomar si la queréis dejar ya digo al menos dos o tres días para que repose la tenía en un sitio luego ya fresquito y aunque le guste echarse un chupito de estos licorcillos bajos en alcohol pues aquí tiene unos licorcillos que además son medicinales por la manera por la marihuana y bueno los extractos de la planta que utilicéis tanto ya digo puede ser hoja de higuera puede ser y no y no ojo o anís puede ser hierba buena menta o sea esas son unas opciones buenas para hacer estos licorcillos y bueno muchachos que queréis que se os diga ya hemos echado aquí un ratillo y hemos visto aquí otra cosilla y eso que feliz navidad y a ver si el 2016 empezamos a eso a ser entre todos uno a ver si entre todos podemos ir mirando por lo que formamos juntos y no lo que somos como esa gotita individual que no bueno nos encierra en nuestra pena y nuestro llanto aunque luego todos nos quejamos de por qué no me ayuda este o el otro pues eso vamos a empezar por ayudarnos creando un entorno a nuestro alrededor un entorno donde cada persona que nos crucemos bueno nos dedique una sonrisa porque antes se la hemos dedicado nosotros a ella y eso que os digo muchachos que somos uno que soy otro tú